Vamos a hablar de la empresa Arcor, que aparentemente estaría cancelada. No habría que comprar Arcor por aumento excesivo de precios. Todo esto se generó a raíz de un video de un quiosquero que el video arrancó tranqui. Mirá. Enojado, caliente, con bronca, con ganas de patear todo. El humor de este señor representa a muchos de los argentinos. Y antes de ver el video completo, vamos a entender un poco cuál es el negocio de Arcor y qué productos tiene. Arcor tiene básicamente tres líneas de negocios que son las que ves en pantalla. En este video nos vamos a centrar en la línea de alimentos de consumo masivo. Por ejemplo, alimentos donde encontramos la línea ABC, en jugo, mayonesa, mermeladas, pesto pronta, que es la polenta, aceite de Arcor, después tenemos la salsati, jugo de Arcor, la campañola, después tenemos productos en lata, este mogul que creo que es jugo, las salsas que vemos aquí. Después tenemos también la línea de chocolate, que tiene líneas como Koffler, Águila, Rocklet, Bonobón, Block, la tortuguita esta, que creo que se llama tortuguita, Toffee, ah, Hamlet. Este me sorprendió, no sabía que es porque Hamlet es como chocolate barato, tiene Hamlet también. Dentro de golosinas, Arcor tiene lo que es caramelos, como Butter Toffee, Pops, los chupetines, bueno, todo lo que es mogul, turrón, top line, caramelos, los mento plus, también son de Arcor, de galletitas podemos encontrar series Mix, Saladix, Ópera, Sonrisas, Rumbas, Coquitas, Tiollitas, Chocolinas, Oda Arellas, Formic Toffee, Saladix, Surtido Bagley, y después acá tiene al lado si tiene también otras líneas más de lo que es alimento de consumo masivo, ¿sí? Las oficinas comerciales que tiene Arcor están en diferentes países, que son los que vemos ahí en pantalla, y las plantas industriales también tienen Chile, en Brasil, en Argentina, donde más plantas industriales tiene, y la que me sorprendió es ese puntito que ven ahí a la derecha, ¿no? Que tienen una planta en Angola, ¿no? En África. Yo me gustaría hacer las condiciones de trabajo de la gente de ahí a Angola, sería interesante ver. Y ahora vamos a pasar a ver el video de la discordia, el video que generó esta cancelación a Arcor. El tuit dice, muchachos, cancelamos a Arcor, avisen, abrazo. Enojado, caliente, con bronca, con ganas de patear todo. Hoy, martes, 2 de enero del año 2024, las empresas comenzaron a aumentar sus productos. Ya empezaron a romper las pelotas, día 2, y ya empezaron a aumentar sus precios. En especial, la cordobesa, Arcor, esta gente terminó el año con estos aumentos brutales. 40, 40. Eso que vemos ahí, que hago una aclaración, los aumentos que está mostrando el quiosquero en pantalla, son los aumentos de diciembre, ¿sí? A fines de diciembre aumentan, el 2 de enero mandan nueva lista de aumentos. Tenemos Bagley, 40%, golosinas, 40%, turrón, 30%, top line, 50%, chocolate, 50%, alimentos, 60%, y algunos productos más. Esto será aumento en diciembre. El enojo del señor viene como, a fin de diciembre, remarqué todo, principio 2 de enero. O sea, no me dejaste ni respirar, tengo que remarcar todo de nuevo, ¿no? Más allá que, obviamente, al ser quiosquero, yo, como cliente, como usuario, digo, ay, este quiosquero se está abusando de mí, miren lo caro que... O sea, la puteada se lo come el quiosquero, ¿no? O sea, nadie va a putear al comercial de Arcor, porque no lo conocemos. El que nos da la cara es el quiosquero. 30, 30, 50, 50, 60 en alimentos, aducían, ¿sabés qué? Que venían con los precios atrasados. Listo, ya está, dijimos, con este aumento brutal, ya está. Ahora bien, hoy, martes, 2 de enero, nos encontramos con estos aumentos de nuevo. En concepto de que no sabemos, ¿por qué? Pues si ya venían atrasados. Yo le hago esta pregunta a la gente de Arcor, a usted, señor Pagani. Presten atención que habla el señor Pagani, que Pagani es el actual presidente de Arcor, es hijo del fundador de Arcor. Presten atención porque este dato va a ser de vital importancia para algo que pasó en Twitter también. ¿Qué estuvo? ¿Un año perdiendo dinero? ¿Un año estuvo perdiendo guita? No lo creo. Otra cosa que me dijo un distribuidor, ¿no? No, ¿vos sabés por qué tuvimos que acomodar los precios? Porque teníamos muchos productos en los programas Precios Justos, Precios Cuidados, como se llamaran. Dice, y eso hacía que bajara nuestra rentabilidad. Mentira, porque Arcor tiene un porfolio de más de 300 productos, me atrevería a decir, y más. ¿Y vos cuántos productos viste en el programa Precios Justos, Precios Cuidados? 4, 5, 6, como mucho, si es que los encontraban en los super. Así que no chamullen más, señores. Mirá, te voy a mostrar los aumentos. Había hoy, martes, 2 de enero. Chocolates aumentó un 40%, pastillas un 30%, mogul, toda la línea de gomitas 30%, los chicles 35%, los alfajores 30%, los chupetines 20%, los turrones un 30%, los caramelos un 35% y un 18% los helados. Y fíjense lo que va a decir ahora de por qué él no comercia helados es muy de Argentina, no lo que va a decir ahora. No trabajo más, nunca más en mi vida voy a laburar los helados. Pero tengo mis motivos, ¿no? Porque el barrio se le corta la luz, las empresas no te reconocen y chavo, es para renegar. Pero estos artículos ahora van a pasar a ser de lujo. Tipo, viste, cuando uno decía, uh, alta gama, esto va a ser alta gama. ¿Sabés por qué? Porque un chocolate como este, con este aumento, va a estar arriba de los mil pesos. Unas pastillas, con este último incremento, arriba de los 600, 700 pesos. Estas bosmogul van a estar entre 450, 500, un poco más. Estos van, los chicles los seven y calcular 700, 800 pesos. Un chupetín, un chupetín de estos con chicle más de 200 pesos, en común más de 100. Los alfajores ya estaban mil pesos, ya estaban, ¿eh? los triples. Con este incremento se van a ir a mil y pico. Un caramelo, un caramelito. Y estaba entre 50 a 60 pesos cada uno. Ahora con este incremento se va a ir a 80, 90 o 100 pesos. Entonces, viejos, paren, cortenla, hermanos, basta. ¿Cuánta guita quiere ganar, señor Arcor, señor Pagani? ¿Cuánta plata quiere? Y esto es alimento. Esto ahora pasó a ser un consumo de alto lujo, ¿no? Para un consumidor. Así que cortenla, viejos, basta de aumentar, basta. El quiosquero menciona acá a Pagani, entonces, que es el, como dije, el presidente de Arcor. Entonces, las redes empiezan a decir que este Pagani es carnerista, es kirchnerista. Así que vamos a ver algunos tuits. Este es el dueño de Arcor, dice este tuit. Él pudo exportar cuando no se podía, solo por ser kirchnerista. Aumentó un 145 el precio de sus productos en menos de un mes. Cuando vayas al súper, dile no a Arcor. Y publican la foto del señor. Pero, después empieza a tergiversar todo y tenemos el siguiente tuit. Que si vemos la foto acá del señor, como que está como más guapetón. Como que parecería que no es el mismo, ¿sí? O que rejuveneció, no sé. O sea, bajó de peso por ahí, se hizo una cirugía en la carita, algo. ¿Quién hizo la carita? Este señor es Luis Pagani, el millonario dueño de Arcor. Ultra kirchnerista que se benefició importando sus productos cuando nadie podía hacerlo. Fue el retuit para que la gente lo conozca y no compre Arcor. Y le ponen, ese no es Luis, es Horacio Pagani, un genio argentino que diseñó el auto más caro del mundo. Justamente con el que posan la foto, ¿no? Este es Luis Pagani, chequeen antes de subir algo, muchachos. Pero el actual presidente de Arcor es Alfredo Pagani, no Luis, que es este de acá. Puede ser que sea este, ¿no? Este es Luis, chequeen antes de subir. Que es este de acá, que es presidente desde el año pasado, desde mayo del 2023, ¿no? Sí, y los tuits siguieron, ¿no? La campaña popular para convertir a las empresas que conspiran contra el gobierno de Javier Milei con precios abusivos. La empresa es Arcor. Y nuevamente aparece este señor, que no tiene nada que ver. Esto igual es sola argentina, ¿no? Este es Pagani, el dueño de Arcor, ¿no? Risa. Camentó un 180 a sus productos. Y ven el auto, ¿no? El último tuit es, este es Horacio Pagani, dueño de Arcor, acá en una nota noche con la Nación Baja justificando la lista de Upstream. Ay, con este me estallé, me estallé. La cuestión es que Arcor finalmente es cancelado por ser malo, ¿no? Gente mala. Gente malas. Y estos son algunos tweets que dicen, no compres Arcor, y tiene ahí el loguito de Arcor tachado. Había mucha gente que ponía, no compren Arcor, no compren Arcor, así como el de arriba. ¿Qué Arcor, ni qué Arcor, aguante Felford y el Marroquí, una foto de Ricky Ford? ¿Arcor aumentando 130%? Es tu momento, tía Maruca. Yo le hubiese puesto, tía Maruca, te convertís en héroe, ¿no? Bueno, entonces acá viene la parte donde dice, bueno, ley de oferta y demanda, si nosotros, los 46 millones de argentinos, nos ponemos de acuerdo y no compramos Arcor Arcor, se va a ver obligado a bajar sus precios. Primero que, tenemos que estar súper informados y saber todos los productos que tienen Arcor, que fue un poco lo que vimos al principio de este video, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué tan real es esto por el tema de los monopolios? Y ahora vamos a ver unas imágenes al respecto. Esto, bueno, es una nota, nosotros vamos a ver las imágenes que son bien ilustrativas, pero acá básicamente dice, 20 empresas deciden qué comen y a qué precio, 45 millones de personas. Los dueños de la comida, facturación concentrada. Yo quiero ir a un ejemplo, el ejemplo más grotesco acá es el de las gaseosas, pero vamos a ir a las gaseosas, vamos a ir al agua, donde el 85% de las ventas de agua pertenecen a tres empresas, ¿no? Supónganse que mañana el agua tiene un aumento masivo, decimos, bueno, listo, no compramos PepsiCo, agua PepsiCo. Vemos cuál es el agua PepsiCo, no la compramos, pero creo que es mucho más sencillo que tres empresas se alineen a dar un precio de referencia, que 46, hagamos un boicot contra estas tres empresas, o sea, si esas tres empresas se alinean, ¿cómo hacemos un boicot? No hay suficiente agua de otras empresas porque ellos manejan el 85% del mercado. No sé, tal vez ya estoy equivocada y la ley de oferta de la demanda esto lo regula, ¿cómo? No lo sé. Acá más abajo dice, un puñado de empresas produce y comercia el 80% de los alimentos que llegan o no a la mesa de los argentinos. Y después, acá tenemos el tema de las bocas de expendio, quienes venden la comida en Argentina, lo que es Carrefour, Coto y Sencosud, Grupo Sencosud, está dentro del Grupo Sencosud, Disco, Jumbo y Vea, concentra el 50% de las ventas totales del sector supermercadista del país. En menor medida tenemos a Hiper Chango Más, que ahora recuerden que Walmart se fue y las sucursales de Walmart las compró Chango Más. Acá tenemos supermercados chinos, en menor medida Día y en menor medida la Anónima que está en el interior. Y acá dice, los dueños de la comida y 20 empresas concentran el 74% de las ventas en supermercados. Y acá tenemos alguna de esas empresas. Para que se den una idea, lo que es galletitas, más del 50% lo tienen entre Baile, Mondelez y Arcor. Entonces yo ahí me pregunto, la ley de la oferta y la demanda, esta ley fabulosa que no nos preocupemos, que los precios van a bajar, yo no lo veo tan así, más si los costos suben, más si la nafta sube, que es para transportar las cosas. Yo hay algo que no me cierra esta ley de oferta y la demanda, ojalá me esté equivocando, pero yo lo veo complicado, ¿no? Y ahora vamos a ver, el kiosquero dio una nota, después que se hizo viral su TikTok. Y vamos a ver un poquito de esa nota. El tuit dice, el 12 de diciembre Arcor aumentó sus productos hasta un 60%. Esa etapa del 12 al 31 de diciembre fue súper estresante, no dábamos abasto a cambiar las listas. Ellos dieron el puntapié inicial y las otras empresas empezaron a acompañar, nos dice Claudio Páez, que es el kiosquero que vimos en el video de recién. Vamos a escucharlo un poco. El presidente, ya estaban remarcando, 40%. Sí, 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 sí. Les puedo decir que esa etapa del 12 al 31 de diciembre fue súper estresante, no dábamos abasto a cambiar las listas. Aparte es como que ellos dieron el puntapié inicial y las otras empresas empezaron a acompañar. Aumentos en concepto de que no lo sabemos, porque no te dan explicaciones. Fíjate que el dólar está planchado. Antes la excusa era subir el dólar y subimos los precios. Ahora el dólar está planchado, no bajan, siguen incrementando. Y el día 2 de enero, el martes, apareció nuevamente Arcor con aumentación de un 30, 35 y hasta un 40% los chocolates, con lo cual hoy un chocolate, este que a veces decíamos, este producto es alta gama, nos referíamos a un celular, a un par de zapatillas, a un auto de último modelo. Bueno, hoy los productos de caramelera, chocolates, ya no sé, chocolates, pastillas, ya pasaron a ser considerados de gama alta. Por el precio, es una locura. Una locura, sí. Estoy hablando de un chocolate, hoy está para vender un chocolate de 38 gramos, mil pesos. Los caramelos los teníamos a 50 pesos cada uno. Con este aumento del 35% se tiene que ir a 80, 85 pesos, 90, y así sucesivamente. Y hay un factor determinante que no nos acompaña, ya desde diciembre, la venta. La venta a los quiosqueros se nos coge. Ahora vamos a ver otro video más del quiosquero, porque aparentemente el quiosquero se habría arrepentido. Lo vemos. Ché, me gustaría aclarar algo. No rectificar, rectificar no. Aclarar. Vos sabés que el otro día hicimos un video de un TikTok de Arcor, de los videos del incremento que fue un 50%, ¿no? Yo hace más de 31 años que estoy en esta actividad. Recibí llamados de todo tipo. Algunos felicitándome, otros enojados, otros chicos que trabajan en distribuidoras, que me conocen de hace mil. Che, están recalientes con vos, te cagaron la puteada mi jefe, no te van a vender más, esto, el otro. Bueno. Yo, en primer lugar, quiero decir que no tengo nada, absolutamente nada, en contra de Arcor. Escuchen bien, porque, viste, después salen como locas ahí, no escuchan, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de Arcor. Mirá. Mirá, mirá la caramelera, roclet, toffee, mirá la mancha de bloc, mirá, mirá la promo de serranitas, mirá, mirá las galletas, rellinas, Arcor, mirá. Mirá, mirá los bombones, Arcor. Ahora, qué lindo que te haya acomodado todo el señor, ¿eh? Entonces, yo no tengo nada en contra de Arcor, absolutamente nada. Lo que sí me molesta es que, ante un aumento que no hay justificativo alguno, nadie diga nada. Y claro, nosotros somos el último eslabón de la cadena, el quiosquero, es el último eslabón, y el que pone la cara, y el que se psss, psss, liga a las agotadas. Dentro de todo este lío que se armó, vos sabés que me llamó un productor que fabrica fideos, no sé si era de cañuelas o lobos, me dio cátedra. La verdad es que me explicó cómo era la cosa. Yo ni he enterado que Ucrania era el productor mundial, casi el segundo o tercer productor mundial, que el 10% del trigo sale de Ucrania, que como Rusia invadió un puerto de no sé dónde, de ahí no salen los barcos, que eso impactó de lleno en la bolsa de Chicago, y que pum, que pa. La verdad me lo explicó muy bien, muy temático, y ahí entendí el porqué del aumento. Ahora bien, ustedes, señores de Arcor, en vez de enojarse conmigo, los distribuidores también, lo que tienen que hacer ustedes es explicar, comunicar, ¿por qué un 50%? ¿Por qué? Y otra cosa, que también recibí comentarios de la gente que trabaja para ustedes, que hace mil años me conoce casi todo el mundo, es que ustedes dicen que yo me la agarré con ustedes, eso no es cierto. Porque cuando hice el video de PepsiCo, PepsiCo voló. Me acuerdo cuando me enojé con Basilota, el dueño de Alfajores Guaymallén, porque había aumentado un 15% de sus productos, él me respondió. Y la verdad que me respondió con altura, bien, sin enojarse. Después cuando yo voy, en contra de los precios que veo en los super y todo eso, así que no es contra de Arcor. Mañana va a ser otro que aumenta desmedidamente y también lo voy a denunciar, porque es así. Porque vuelvo a repetir, nosotros somos el último eslabón de la cadena. Y los que ponemos la calita ante los reclamos, ante las puteadas, los insultos de nuestros clientes. Así que bueno, a no enojarse, a dar explicaciones, así uno puede explicarle a nuestros clientes. Y una vez más, señores de Arcor, no tengo nada en contra de ustedes. Este kiosco se... Gracias Axel, saludito. ...nutre de ofertas y promociones de productos de ustedes. Así que bueno, aclarado todo. La realidad es que aumento está aumentando todo. Yo entiendo que me dicen que hay que sufrir ahora para estar bien mañana. Hay que pagar la fiesta. Lo que pasa es que yo siento que tengo que pagar una fiesta sin haberme ido de fiesta. Porque si yo hubiese estado de fiesta, te pago la fiesta. Porque yo tengo que pagar una fiesta en la cual no estuve. Entonces justo vi este video de Tato, así que este video lo vamos a cerrar con estas palabras de Tato, ¿no? A ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos, guadañan todas las bocas, la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo. Pero a mí dice esto, escúcheme una cosa. La gente está más seca que galletas de campo. No solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peinas, ni peinetas. Nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros lo que nos importa es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía, no, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana, ya sé, para que mañana podamos tener la argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúchame. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido jodanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro, por definición, se pianta y jamás lo puede alcanzar. Pero bueno, si están viendo este video por YouTube, si llegaron hasta acá, no se olviden de suscribirse, darle a me gusta, hacer todo, comentar y hacer todas las cosas que ya saben que tienen que hacer. Estos videos se graban en Twitch en vivo. Realmente los sábados, hoy por excepción estoy grabando un domingo, pero bueno, esto y cerramos ahí YouTube. ¡Gracias!